Un tema polémico dentro del sector inmobiliario se refiere a la conveniencia de solicitar al propietario la venta de su inmueble bajo un contrato de exclusividad, solo de exclusividad. ¿Es necesario tener la exclusividad para garantizarse la venta de un inmueble? Pues desde luego que no. Y respeto a quien piense lo contrario, aunque debo decir que se equivocan al pedir siempre los inmuebles en exclusiva. Yo y muchos otros agentes inmobiliarios somos partidarios de no pedir la exclusividad a los propietarios, principalmente por dos razones. Primero, porque toda exclusividad conlleva una prestación de indemnización en caso de que no haya venta dentro del periodo acordado en el contrato por alguna circunstancia. Y no queremos tomar un riesgo innecesario. Pedir exclusividad y no dar esta contraprestación al propietario es como engañarlo. Y segundo, porque lo importante para vender un inmueble rápido es elegir bien al propietario, asesorarle de forma profesional y tener un proceso de venta para promocionar tus inmuebles tan buenos o mejor que el de la competencia en tu zona. La exclusividad no garantiza ni la venta ni la venta rápida. Los agentes inmobiliarios piden la exclusiva, lo entiendo, para evitar que otras agencias vendan al mismo inmueble. ¿Y qué pasa con el cliente? No se tiene en cuenta ni se quiere tener en cuenta la situación del cliente. El cliente tiene derecho a dar su inmueble a todas las agencias que desee. Y si es inteligente, no te dará una exclusiva sin una contraprestación por tu parte. Está bien, si tú estás dispuesto a vender de esta forma, pues enhorabuena, porque no te faltarán propietarios que te den su inmueble. Ahora bien, elígelos bien. Seamos consecuentes, los propietarios de los mejores inmuebles a la venta no tienden a dar sus inmuebles en exclusiva y cada día menos. Esta es una de las razones por la cual muchos propietarios prefieren intentar vender primero sus inmuebles ellos directamente. Te recomiendo que elijas propietarios y no inmuebles. Hay propietarios con los que no se puede trabajar, consigas el inmueble en exclusiva o no lo consigas. Es mejor ganarse la exclusividad a pedir la exclusividad. A mí personalmente ganarme la exclusividad en vez de pedirla me ha dado prestigio, me ha ganado amigos y sobre todo me genera nuevos clientes y propietarios que vienen a través de otros propietarios que ya me conocen y que me dan buena prensa. ¿Qué más puedo pedir?